muy buenas a todos amigos de youtube hoy voy a jugar al sonic the hedgehog como se pronuncia como se pronuncia del de la saga master system la versión de 8 bits de este gran juego y bueno hace nada me lo acabo de pasar en unos 45 minutos aproximadamente y bueno voy a ver si me vuelve a salir grabando y así lo subo a youtube y un longplay más para el canal ya que me gustó mucho el otro que hice de asterix así que voy a repetir con este otro juego dije que seguramente haría más y aquí está esto es más intentaré coger todas las esmeraldas que pueda y si no pues nada tampoco es lo que pasa nada extraordinario si las coges sólo te dan un montón de puntuación por cada una creo que 20.000 puntos por cada por cada esmeralda que has cogido al final del juego te hacen el recuento y bueno y ya está eso es todo máxima puntuación pero bueno esto no es un high score no se trata de hacer la que pasa el juego y bueno seguramente a excepción de la del último mundo de los dos últimos mundos cogeré todos los los dos últimos mundos los tres últimos mundos mejor dicho por eso están este mundo el mundo de el puente por decirlo así aquí el último en el último vídeo que puse de este juego era un reto de denay 666 creo dije que estaba este bug pero no me salió pero bueno aquí está ahora lo acabo de hacer aquí está la primera esmeralda y bueno lo que iba diciendo es que está este mundo después el mundo del bueno se llama bridge así que puente el mundo de la jungla después viene el del agua el de él no sé cómo se llama pero es como haber aquí ya ha ido antes estoy volviendo ahora por aquí muy bien muy bien el mundo de es que no sé cómo se llama pero a ver es todo muy tecnología y teletransportes y cosas así así que llamémoslo mundo futurista por decir algo y después está el mundo del cielo y ya está bueno no sé si he dicho el mundo del agua que es el laberinto creo que sí lo ha dicho me suena de que lo he dicho pero bueno o bonos que conseguiremos una o dos vidas una es en el segundo bonus que consigues dos vidas pero aquí solo una así que venga a conseguir anillos y allá arriba está las letras a verán ellos hasta el final es que me hipnotizó con el juego y además aquí con la música cogiendo monedas y saltando me hipnotizó dejo de hablar vamos ahí está la vida y el final tengo que decir que en el juego este o sea el juego no el teclado me trolea muchísimo porque hay muchas veces que intento saltar o sea le doy al botón de saltar y no hace absolutamente nada nada y me jode porque quiero saltar y no hace ahí está la vida bueno antes he cogido muchas vidas en el mundo de futurista que ya lo veremos cuando llegue y he cogido muchas vidas y he ido por todos los caminos creo y he cogido la esmeralda que hay pero no sé si me acordaré de por dónde estaba a ver qué a ver qué tal a ver cómo sale esto de momento llevo unos cinco minutos de grabación y estoy acabando con el primer boss me quedan uno o dos golpes y después a ver cómo sigue aquí sólo queda esperar hasta que baje porque no le podemos dar igual que en el desafío ya lo dije esto creo me suena mucho que ya lo dije esto lo he dicho antes y sólo puede ser en el desafío de night 666 que hice el primero o segundo desafío que hice de este canal primero o segundo bueno de los cinco primeros así abarco más posibilidad de acierto sonic ha pasado el acto 3 el primer mundo está superado ahora el mundo bridge puente no voy a andar me con rodeos porque ya se pierde el tiempo suficiente en el próximo nivel de este mundo que la cámara se mueve sola y muy lentamente además así que nada yo voy a avanzar 1 2 lo más rápido que pueda voy a avanzar en este para después en el próximo nivel vaya mierda no me la voy a jugar aquí si vienes ya con la velocidad correcta te puedes tirar sin miedo a caerte pero como me frenado no me la quería jugar tanto aquí hay una maldita abeja estas abejas que salen en este mundo son las peores 1 2 y 3 y aquí hay una vida bueno he dicho las abejas que salen en este mundo pero bueno las que joden más son las que salen en este mundo en la segunda en el segundo nivel ahí está la esmeralda me faltan seis anillos para las para la vida pero bueno a no ser que aquí salga no bueno da igual también está bien voy a ganar vidas igual es más voy a ganar dos mejor que haya salido el algunos que hayan salido los 10 anillos mucho mejor así que venga aquí aparte de anillos haya una vida que a veces la cojo súper rápido y a veces tardo un montón a ver cómo sale hoy bueno eso no sé qué es ahora como se resistía el cabrón voy a llegar al final no sé no sé bueno una vida ya la tengo me falta llegar al final nada sólo tendré una vida aquí no hay tantos anillos y hay que coger más y no perder tanto tiempo ya tengo una vida más que suficiente vale me han dado otra por los anillos así que tan mal no ha ido tan mal no ha ido bueno y esto es el nivel largo y aburrido y no me gusta nada que la pantalla se mueva sola ni en este juego ni en ningún juego nunca me ha gustado no creo que me guste nunca vamos y y hay que salir una abeja que te apuestas ahí está la puta la abejita de los cojones vale ya tengo bebidas ahora todas las vidas que coja serán no contarán aquí en la pantalla no veremos cuántos tengo pero bueno más de nuevo seguro de momento tengo nueve justas hostia abeja del demonio vamos a esperar a que cargue la página la pantalla pues es que pasa esto después no me salta se ralentiza el juego y no salta hijo de mucho cojo checkpoint ya y aquí hay una vida ahí está y veis acabo de coger la vida y las vidas mías de abajo a la izquierda siguen a nueve pero bueno siguen contando así que no es que tengas nueve para siempre no tienes más pero lo que pasa es que aquí solo salen nueve vamos no puede quedar mucho ya queda aquí una bajada una subida y no sé no me acuerdo del y otro salting bank y de estos otro río otro río no otra cascada con un puente de troncos de estos que sirve de poco este puente porque vamos no sé lo hicieron con el culo si cuando te subes te caes vale ya está final 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 por cuatro anillos no tengo otra vida pero bueno oh mira otro bonus pues mira que bien es la partida de los bonos dos esmeraldas y este no me suena mucho así que no sé si lo voy a acabar ni siquiera este bonus como lo he hecho tan pocas veces y jugando a pinball vamos a romper esto que sea lo que sea malo no puede ser quiere darle ahí estamos no no te montes ahí hijo de puta vale sí pues eso me suena mucho los rebotadores de la parte de arriba así que sí sí lo había hecho oh mira que hay una vida que amables rompela rompela qué vamos a dejar de rebotar o qué madre mía no voy a coger todos los anillos ay cero segundos cero segundos uff qué justo bueno llevo 12 minutos de grabación no sé por qué se lo digo si ya lo sabéis pero bueno es para tenerlo en cuenta yo y aquí está el jefe de este nivel mundo digo un jefe un poco lento también porque le tienes que dar esconderte esperar a que salga dar esconderte de esperar a que salga y así pues tantas veces como sea necesario más de lo que me gustaría la verdad no 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 vale nota random me acaba de pasar por la cabeza que me hace ilusión ir a un restaurante hace tiempo que no voy a comer a un restaurante y me acaba de dar un antojo de ir a un restaurante porque os lo digo porque mientras estoy matando al boss pues no se me ha venido esto y para que no sea una un gameplay long play vacío pues digo lo que me pasa por la cabeza y lo que me acaba de pasar por la cabeza es eso cosas más raras serio no me entiendo a mí mismo a veces le queda un golpe y ya está y ya está venga deja de explotar y vete vale y aquí están los bichitos estos conejos o lo que sea eso que son cerdos son cerdos y gallinas y puta idea jungla vale me he dejado una esmeralda y la verdad no 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 joder ves ahora mismo le acababa de decir que saltase y no ha saltado le tendré que dar si quiero saltar le tengo que dar al botón 15 veces tengo que acordarme porque si no salta cuando le da la puta gana sobre todo cuando estoy en una pendiente de estas o en el agua porque en el mundo de agua también me ha pasado muchísimas veces pero bueno la vida que me acaban de arrebatar la voy a recuperar ahora y continuaré por aquí tan tranquilo como si no hubiese pasado nada checkpoint venga 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 cuidado con el rebotador y aquí yo no sabía donde había una una esmeralda y gracias a Chimmy que tiene la guía de este juego en su canal si lo queréis ver es Chimmy Chimera es el canal Chimmy Chimera y porque esto no es una guía es un long play no es lo mismo si fuese una guía pues sería guía 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 con todas las esmeraldas y toda la pesca no 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 esto es un long play nada más pues la guía de Chimmy Chimera me dijo bueno a mí y a todos los que lo veáis y lo hayamos visto y dije que digo que digo que ahí estaba la esmeralda que acabo de coger y el atajo por el que estoy yendo ahora así que gracias Jimmy porque yo esto no lo sabía este atajo y la esmeralda aquella que hay allí acabo de coger no lo sabía pero ahora ya lo sé me cago en aquí antes me ha pasado lo mismo también me ha dado el pincho vale hay que pasar por debajo del pez no por encima por debajo ha salido disparado Sonic no me troles por favor que me ha asustado cabrón 10 anillos muy bien de qué sirven no sé puntuación a lo mejor me dan una vida quién sabe a ver aquí salen las vidas si aquí salen ves Sonic 12 tengo 12 vidas aunque en la pantalla sólo salgan 9 este nivel me gustaba a pesar de que si te caes te mueres por todo lo demás mola voy a coger anillos porque después si me la doy con algo muero y así pues al menos tengo un refuerzo aunque no sirva de mucho porque si me dan salgo disparado hacia atrás y ya que las plataformas son tan pequeñas si me dan seguramente muera pero bueno nunca me han dado no tienen por qué dar bueno si algo dicho de esto sí que me habrá dado ya queda poco bueno queda poco no a mitad o menos hay una vida va a venir muy bien aquí hay troncos cuatro de seguidas y el final está justo aquí me gustaba mucho este nivel y me sigue gustando ah robotnik de mierda no hay más bonos ya no hay más monedas ni vidas para mí monedas no anillos 13 vidas y queda el boss de la jungla y aquí hay otra vida más y aquí con cuidado porque es donde me trolea el botoncito le digo que salte y no salta así que con cuidado ves ahora mismo por ejemplo me ha saltado no me gusta nada nada este dios tío pero es que lo ves digo que salte y muy bien 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 había muerto creo que hasta ahora no había muerto ninguna vez o una como mucho así si había muerto una vez que me he caído al agua me gusta más el terreno plano que esto qué le voy a hacer como viene darle cuando está en el aire porque si no después te suelta una y ahora y ahora que se ha se ha dado un susto y se ha ido sonic que ha pasado no había nada la bola había explotado hacía un rato joder estas muertes tontas es lo que mejor no vas seguro de lo que haces y después una tontería fallo lo que sea te mueres por eso y no es justo joder uiii se ha aparecido una bola me ha quedado un golpe un golpecito pues antes aquí después de haberle derrotado y todo me ha pasado una cosa que ha sido aquí no me ha saltado he caído directamente hacia el suelo y nada me ha muerto adiós al agua y es jode porque después de derrotarle que es lo chungo pues con una mierda de salto en falso de estos que le dices que salta y no salte pues he muerto por eso y me jode mucho que pasen estas cosas ahora tengo 12 vidas tenía 13 o 14 y ahora 12 vale muy bien muy bien tenía 14 y para rematar toca el nivel del laberinto coge aire sonic coge aire es que este agua sube y baja y hace lo que quiere lo que no me gusta es que vaya tan lento tío que asco me da eso sabes si estuviese sólo lo de que te vas ahogando pues mira pero no es que además va súper lento casi no hay burbujas salen cuando les da la gana las burbujas por ejemplo ahora a ver cuando sale una burbujita ahí está podría podría haber tardado mucho más porque a veces es que estás ahí y he estado los cinco segundos enteros esperando a que salís en una burbuja y ha acabado muerto y a veces pues después salen de tres en tres cuando no las necesitas salen de tres en tres venga disparame tus cositas 1 2 3 y 4 y ahora voy a coger aire si sale claro burbujita por qué tardas tanto y ahora ya le podemos matar sin hacernos daño uy el pincho para arriba que hay moneditas y ya me estoy quedando otra vez en aire burbuja burbuja no desaparezca a su vez menos mal que sale otra vale ya acabo de ver que el agua se acaba por aquí arriba así que no falta mucho para acabar el nivel vale ya está esto es lo último ya qué cabrón ahí está esto no sé qué hace bueno le voy a dar ah vale cambia cambia los anillos por una vida mira no está mal ahhh robotnik tío prefería una vida o anillos o un bonus pero no me ha salido el tío feo vale laberinto 2 aquí hay otra esmeralda a ver si la puedo coger que supongo que sí porque pilla de paso no es que tengas que ir a buscarla a ningún sitio viene de paso así que no tendría que dar no tendría que tener ningún problema en un principio pero bueno como es tan troll todo esto a ver voy a subir porque no sé cuándo vuelve a haber burbujas y así al menos cojo aire mato a la criatura cojo de velocidad uy y aquí hay aire cojo aire cojo aire espera a que esta mierda baje uy es que es difícil coger el timing de las cosas cuando va todo tan lento vale al menos ya tengo el checkpoint cogido allí y aquí justo ahí adelante hay burbujas así que venga salid cabronas cabronas ahí está y ahora se trata de no conviene saltar aquí entonces ah bueno solo hay uno por nada aquí esto sube como antes y no falta mucho para coger la esmeralda creo hay que coger mierda 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 Hay que coger eso Porque si no Sin anillos Que es como estoy ahora Va a estar jodida la cosa No me jodas Uff Vale Ahora hay que darse prisa He dicho darse prisa No cagarla Porque La esmeralda De los cojones Está aquí Y si no tienes la invencibilidad Te acabas haciendo daño Y si te acabas haciendo daño Pierdes anillos Y si pierdes anillos Estás peor que antes Y tienes que darte mucha prisa Porque si no Cuando te dan Tienes unos segundos de invencibilidad Pero claro Son muy pocos Creo que es un segundo y medio O dos Como mucho Y si no te das prisa Pues te acabas muriendo Si Como lo oyes Porque en este juego Los anillos Cuando te los quitan No se pueden recuperar Creo Sale un anillo Que se va volando Y no lo puedes coger En cambio en el de Mega Drive Si te quitan los anillos Salen volando todos por ahí Y los puedes acabar cogiendo O bueno O a lo mejor No en todas las versiones No se Tampoco he jugado a todos los Sonic Yo tenía este Y he jugado A otros En los que si se podía coger los anillos No tío Me ha trolleado Me ha saltado Pero bueno Cuantas vidas tengo Uff No lo sabemos Unas 14 o 15 Más o menos Allá de la izquierda No se que hay No me acuerdo Así que Pero bueno Tampoco es necesario No me trolle más Sonic tío Por favor Somos amigos No me trolle más Sonic Por favor Somos amigos Ahí está Y este también Me jode no poder darle Cuando está abajo Bueno Si se le puede dar No se como Porque yo siempre que le doy Cuando está abajo Acabo muerto Así que prefiero Ni intentarlo ya Venga Estoy deseando salir del agua Como me agobia Me agobia un montón Es que no lo aguanto Venga Me quedan Dos o tres golpes Tres Tres golpes Le queda Así que Uno No por favor Hostia Que justo Todo por la tontería De intentar darle Dos veces Y ahora le queda uno Prefiero no jugármela Y esperarle aquí Porque la verdad Eh Ya estaba debajo Joder Tío Le quedaba un golpe Un golpe de nada Joder Me cago en Me cago en A ver vamos A ponernos serios Dispara Es que va lento Antes me lo he pasado Con la Desde la PSP Con el emulador De la PSP De la De la Master System Y tenía la configuración Puesta en NTSC Y todo va Mucho más rápido Que en PAL En PAL Es que va Más lento No se por qué Bueno si por los fotogramas Por segundo Supongo Pero Pero joder Me jode Es mucho mejor Me gusta más cuando va más rápido Es No se Sonic va rápido No me jodas Ahí con el PAL Venga 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 Misil Misil Ven aquí Creo que le queda un golpe O dos Uno o dos Es que no los cuento Voy por instinto Creo que le quedan dos No se Ya veremos Me voy a centrar En no morir Uno Y Nos atesta Antos Sonic Y dos Vale Pues iba bien Iba bien Por haber contado Con instinto Lo he contado bien Y ya está Final A liberar bichos Y continuar Con el mundo No se como se llama El mundo futurista Pingüinos Y delfines O lo que sea eso Once vidas Tengo Claro He muerto dos veces O tres Vale Aquí abajo En uno de los niveles Si vas por abajo Hay algo Pero No voy a intentar Mierda No voy a intentar averiguarlo Porque No me acuerdo en cual era Así que Una vida No viene mal Déjame en paz Coño Quiero irme Me la sudan los anillos Lo que quiero es pasarme El juego Uah Es que llegados a este punto Al principio Los niveles Los primeros niveles Si que Cojo los anillos Y todo Y todo eso Pero Aquí me conformo Con sobrevivir Rabatnik Cabrón Te odio Bueno Llevo media hora Creo que lo voy a acabar En menos de 45 minutos Es posible Podría ser Hombre Claro Es que antes me lo pasaba En 45 minutos Con el NTSC Que iba el doble de rápido Casi A lo mejor A lo mejor Por eso Ya no podrá ser No podrá ser Pero bueno Si me lo paso En menos de una hora Que dije lo mismo Del otro long play Del long play De Asterix Que hice Y bueno Me lo acabé pasando En menos de una hora Quita fuego Joder Bueno Menos de una hora No Me lo pasé en una hora Y unos cuantos minutos Pero bueno Da igual Era más una hora Que dos Así que Como si fuese una hora Allá hay una vida Ah no Aquí hay que ir No Voy a ir por encima Que es lo que he hecho antes Que se puede ir por abajo Directamente Pero Bueno Me da igual Perder un poquito Más de tiempo Para esto Porque hay un botón Y hay que darle Vale Es aquí Es Vale no En el siguiente Era En el tercer hueco Hay un Está la esmeralda En el primero Segundo Tercer hueco Por aquí Está El teletransporte Este Que nos lleva Justo al lado De la esmeralda Y la Bueno La esmeralda del último nivel No sé dónde está Ni puta idea Así que No creo que la coja A lo mejor Me la encuentro Sin querer Ah Supongo que no Aquí hay que abrir eso Porque si no después No podemos pasar Que hijo de puta Tenía que sacar la burbujita Justo ahora Pero bueno Da igual Ya tengo la Esmeralda Ahora voy a ir Por abajo Que es por donde Hay que ir Vamos Voy a ir directamente Hacia Hacia el pasillo Que hay que ir Bueno creo que es este Es que hay mucho Recorrido por aquí Para Para no llamarse Laberinto Yo creo que es Es más laberinto este Que El mundo de Que es laberinto Que es el del agua Pero bueno Los dos dirían mucho Así que no sé Me parece bien Que se llame laberinto Uno Tanto uno Como el otro Digo Pero este no se llama laberinto Así que Y aquí Vamos Hacia El Final Quieto Fiera Supongo que hay otro Bug De estos Que te avanzan Hacia arriba Súper rápido Pero bueno Come on Robotnik de mierda Vale pues queda Este nivel Y dos o tres Más Dos o tres Uno o dos No lo sé Come on Come on Yo aquí Aquí hay vidas Y cosas de por medio Pero bueno Ah No es por aquí Este si que es un laberinto Entre subir y bajar Y ahora por aquí Y ahora por allí Joder Se trata de subir Al fin y al cabo Es subir hacia arriba Y hacia arriba Y podría coger las vidas Y todo Pero Nada Si puede ser Puede ser Y si no No Yo voy a ir Hacia arriba del todo Sin Entretenerme por el camino Y punto Porque ahí por la derecha Hay algo Ahí está una vida O no sé qué Pero bueno No pasa nada Ahí Esto hay que Dejarlo así Y aquí está Robotnik Que huye Como un cobarde Y ya está No tenemos que vencerle Aquí Aquí simplemente se escapa Y hay que perseguirle Y ya está Súbete Creía que se subiría Solo Y ya no queda casi nada Queda el Dos o tres niveles Es que no lo sé Creo que son tres O sea Dos Y después el Jefe final Y ya está Creo Es que me lo acabo de pasar Hace un rato Y no me acuerdo Eso es lo Jodidamente Genial Aquí hay Estos cositas Que joden ¿Ves? Joden más de lo que parece Tío que te pires Y aquí hay otro Salta cabrón Me ha vuelto a trolear Lo odio No podría ir bien Funcionar Y ya está Cuando una cosa funciona Es muy bonito Pues no Tiene que fallar Quieto fiera Quieto te he dicho Es que a veces tira tres A veces tira cuatro Es difícil pillarle el truquito Venga 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 Y turno Un, dos, tres, cuatro Venga pues Un, dos, tres, cuatro Creo que mientras no te acerques Tira cuatro Un, dos, tres Pues ahora he tirado tres Ahora he tirado cuatro Bueno Pues ya está A lo que quieras No, 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 no Acabo de coger una vida Para perderla Menos de un segundo después Pero bueno ¿Ves? Ya sabía aquí que En este nivel Perdería Bastante el tiempo Y vidas También No me va a dar Uf No me ha dado de milagro Y este también Venga hombre Joder con el whatsapp No paren de llegar mi whatsapp Guaa Casi Pero voy a coger Esos dos anillos Para tener un refuerzo Un, dos, tres, cuatro Corran Quieto fiera Un, dos, tres, cuatro Vale Si lo normal es que tire cuatro entonces Vamos Ese no, no tira No hay manera de que tire sus amigos Así que bueno Yo antes he pasado así Y ahora también Y aquí ya estamos Por más o menos el final Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Porque aquí Esto te da el calambre Y hay que ir saltando En lugar En caso de que no llegues ¿Ves? Para ir calculando Cuando deja de hacer el calambre Cuando tienes que pasar Obviamente Y bueno Eso es todo El truco Hay que ir saltando Cuando saltas Cuando no estás encima de De la plataforma Deja de moverse Y ya está Eso es lo que hay que saber Vale, vale, vale A ver cuántas vidas tengo En total Espero que sea más de nueve Son diez Bueno Son más de nueve Diez vidas Número redondo Está bien Y ahora Queda Ah, vale Sí, me acuerdo de este Ah, vale Queda este Y ya está Y después ya Es el final Es que ves Se ralentiza La mierda esta Tiene que calcular Demasiados disparos Y tonterías de estas Y se ralentiza Esto hay que No sé hablar Hay que ir con cuidado Porque Ves Dispara esto Cuando explota No solo explota No puedes pasar rodando Por encima Porque te hace daño Simple Y O sea Que no solo explota Sino que te tira Pues lo que habéis visto Los restos Su cadáver Y aquí está Esto El final El final de este nivel Nos dan Diez anillos No está mal Y ya está Después queda El El final El boss Que si no me matan Sí que lo haré En menos de 45 minutos Pero bueno Antes me ha matado Una Cinco veces No Menos Me ha matado Unas tres veces Hay que darle Unas cuantas veces Y ya está Y esto va así Es todo el tiempo lo mismo Hasta que después Cambia el funcionamiento Del rayo Y en lugar de ir de derecha a izquierda Va un poco loco Vamos que no es difícil de entender El recorrido que hace Pero Hay que ir con cuidado Porque si no Te la juegas Y creo que ahora ya Ves Ahora ya empieza a ir loco Hay que esperar a que salga esta bola Porque si no Lo tendrás más difícil Le damos Una vez Dos veces Y cuando deja de hacer el rayo Pasamos Espero a que la bola se vaya Le damos dos veces más Uy No sé Me lo voy a pasar sin que me mate Al final Y ahí está Robotnik de mierda Es la primera vez que me lo paso así Sin Sin que me mate Siempre me había matado Al menos una vez o dos Y aquí está Ahora le perseguimos Para darle el golpe Final Y me lo he pasado en 40 minutos No está nada mal Esperaba 45 He tardado menos que antes incluso Venga Sonic Aparece Aparece Bang Ya ya está Robotnik A tomar por culo No me molestes más Y bueno Continúa en Sonic 2 Pero bueno Da igual Muerto no está Pero al menos está un poco Asustadete Ya está Tío Chaos Emerald He cogido 5 Me dan 20.000 por cada uno Creo que hay una más Porque No sé Supongo que hay una por mundo Y la del último mundo No la he cogido Pero bueno Es que no sé dónde está Y paso de Ir perdiendo el tiempo Ir por arriba Ir por abajo Y no sé qué Y seguro que está escondida En el sitio más remoto Del juego Antes he cavado con 3 vidas Y ahora tenía Cuántas eran Cuántas eran No me he fijado Ni me acuerdo Y especial bonus Cero Ya está No hay más Bueno voy a dejar los créditos enteros Porque bueno Tampoco son tan tan largos O sea Son largos Pero No hay mucha gente Aquí está Sonic the Hedgehog No sé cómo se pronuncia Yo Pronunciación en inglés Nada No sé Casi cómo se pronuncia Casi nada Sonic the Hedgehog Original Character Tessing Sega Sega Bueno Pues hasta aquí El long play Dejo los créditos Y ya está Me despido Espero que os haya gustado Seguramente Hay más long plays Aún Aún no sé de qué juego Ni nada Pero sí Seguramente Haga más Porque me gusta Me gusta la experiencia Y nada Nos vemos en mi próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.